Jotú, eso que jugué ayer, y no me acuerdo ni donde lo dejé. Fenómeno. Al menos se mete crío. Eh, lo siento, pero gracias. Igualmente. Dirigete a las ruinas de pana. Vale. Pues vamos a las ruinas de pana. Pero primero voy a hablar con Jade, ¿vale? Que en el último día no hablé con ella. Porque pensaba que se activaría una escena que me llevaría al objetivo o algo así, no sé. Pero ahora antes de ir al objetivo sí que hablamos. Los demás ya se han ido hacia las ruinas. Si queremos ir con ellos, tenemos que subir por las escaleras del centro del pueblo y ir a los dos lados de la colina. No. Para serte sincera, estoy deseando marcharme de aquí. No soporto que la gente intente venderme cosas. ¿He intentado venderte algo? Si, si, si. Si tiene que agarrar un GPS, si. Pues está apañada. Ella tiene peor orientación que yo. Es una de esasla estaba de Campaign. No sé. Una de esasla. Esa es la que hubo una montaña de cuerpo. No sé. Vamos a ir por aquí. Parece que no es una de esasla. No es también. Vale. 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ara! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos a darle a darle. Necesito decir algo así. ¡No te llamo! Eh... Puedes buscarme. Yo también busco para la ciudad, ¿me gustaría que te vayas a la ciudad? ¿Mmm? ¿De acuerdo? ¡Listo! Entonces, por favor, por favor. También busco para la ciudad, si te busco para la ciudad, yo también busco para la ciudad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que mi mamá decían que el mural podía hacerle ricos. Fueron allá arriba y nunca más volvieron. Ayúdame, por favor, quiero que vuelvan. Joder, tío. ¿Por qué dejan a la niña ahí? ¿Por qué dejan a la niña ahí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Lo notas? Yo sí. Una fuerza misteriosa hermana de las ruinas. Cuando has viajado dando por el mundo como yo, desafío en su sentido para estas cosas. Por cierto, ¿sabías que la persona que descubrió el mural de desaparición circunstancias misteriosas? Se ve que con eso captaría tu atención. ¿Que no te interesa? ¿Que quieres ayudar a una niña que ha pedido a sus padres? Pues, preguntaré a otro. Otra cosa más importante es que hacer. No me encontrarías si hacer un구�ador o no me encontraría tanым. Yo no creo que el de no. Si no me encontrarías ni una niña, la niña está tan incómoda. ¿Puedo ayudar a la niña a su problema? Pues, no, no. No, no, la niña. No, no, ni dinero. No, no. No, no. No, no. No, no... ¿me voy qué? voy a ser de gold ok la abuela bilingüe habrá algo por aquí oh toma filos de sangre con espadas turbantes de ladrón no hay más, ostia puta más de mangante qué pasada de cofre, ¿no? o sea, qué pasada de receta también te dan sólo tres cosas esto me ha dado cinco me parece que haya nada por aquí mira tú por dónde un compañero erudito, sí, güey no me preguntes cómo, lo sé es un don que tengo también ha venido a investigar la juina, ¿sabes que sí? pues claro que sí ¿quién podría accederse a indagar los misterios de Pana? es la última reliquia de un reino olvidado, ¿sabes? y tú te preguntarás ¿cómo puede ser? ¿cómo ha quedado de ser la juina a su reino entero? pues es mismo venir a investigar ya y para adentro, vale y para adentro, vale ok ok ¿cuándo habéis entrado antes que yo? o sea, ¿qué que hacéis aquí vosotros? no o sea, ¿te hacéis aquí? esta enorme es un bombardeo en tu placa ese es un gran Esa es la presencia de la mujer del mural, pero la mujer del mural se parece tan sospechosamente a la niña que acabamos de conocer. La mujer del mural se parece tan sospechosamente a la niña que acabamos de conocer. Esa es una llave. Oye, oye, Veronica. Oye, tú sospechando, 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 ¿no? ¿Verdad, tú sospechando? Bueno, el niño es el trabajo de comer, ¿no? No soy yo, no soy yo, no soy yo. ¡Hum! ¿Verdad desde antes? ¿Verdad? ¿Verdad? Perdona, quien se ha quedado prendida de la imagen de la mujer ha sido tú. Has sido la única que ha hecho comentarios de que era guapa. ¿ singing por la imagen? ¿Verdad? 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 ¿ Igual que en mis dreams, yeah! Voy a hacer merry-go. Porque están intentando ponerle acento inglés, entre comillas, a gente que vive en una ciudad claramente japonesa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! 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 Queremos ser happy. Lo que más me molesta no es que hablen con palabras inglesas. Es que... ¿Por qué dices toda la frase en español y una sola palabra en inglés? ¿Por qué? Si claramente sabes hablar español, ¿Por qué, justamente, esa palabra tienes que decirla en inglés? ¿Para que no se nos olvide que él es inglesa? ¿Qué? ¿Cómo...? Me encanta. Me encanta que un... Ah, no tengo que decirlo como... Como estás compañero o algo así ponía. ¿Qué cojones? Ah, no tengo que decirlo. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡No! ¡Tengo que buscar todos, pero... ¡Meru-chan! ¡No lo encontraste! ¡¿Dónde ha ido a ese niño?! ¿Hm? ¡¿Verdad! ¿Estás buscando a este pueblo en este pueblo? ¡Verdad, bien! ¡Verdad, bien! ¡Verdad, bien! ¿Verdad... ¿Verdad? ¿Tienes algo que conoces? Sí, ¿sabes? Mi hija, ¿sabes? Él está trabajando en el jardín. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es lo que conoces? ¿Qué es lo que conoces? Si te quedas en ese jardín, te encuentras en el jardín, te encuentras en el jardín. Pero te encuentras en el jardín. Si te encuentras en el jardín, si te encuentras en el jardín, en el jardín, te encuentras en el jardín. Esto no es solo que te encuentras en el jardín. La ayuda era un gancho para conseguir dinero, pero... Si me deja gratis, ¿qué sentido tiene? Todo por el dinero, sí, pero... pero no. Porque nos deja gratis, por algún motivo. Es muy extraño. Yo no me fío. Es muy extraño. Hay una misión aquí. Con esto hablamos, ¿no? Sí, vale. Le pidió cazar unos bichos y no sé qué. Vale. Eh... hola. ¿Eres la mujer del de fuera? ¿Será esta? Gracias por bajarte en nuestro pasado. Edithius tiene dos plantas. Abajo está la taberna de habitaciones arriba. El lugar perfecto para ver este fenómeno. Maremero... Uy... ¿No había abierto esto? Vale, la mujer será una de estas. Seguida vengo. Uy, me servirá para alguien eso. Para mí no. Tampoco. Ah, es demasiado mala esta altura del juego. ¿Por qué me dan algo que es demasiado malo? Bueno, vamos a ver. La pofada es esto, si quieres. ¿Eres tú la mujer? Mi esposo me ha hablado de ti. Vas a pasar aquí a la noche, ¿no es así? ¿Se ha perdido...? ¿Se ha perdido niña? ¿Cómo que se ha perdido niña? Una niña, Cervano. ¿Y por qué me preguntas a mí? ¿Que mi marido ha dicho qué? ¿Que lo sé todo sobre todos? ¡Ay madre! Con tal de tener clientes no sabe qué decir este hombre. Sí, pero nos ha dejado gratis, así que... No entiendo. Justamente decepcionate, pero no sé nada de esa niña que estás buscando. No te enfades, por favor. Dejaré pasar la noche gratis. Ya verás como luego saberla toda, que sí. No entiendo nada. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Ah, nos despertamos y nos han robado todo. Muy buenos días. Ha dormido bien, que tengas un buen día. Por cierto, ¿conoces a un hombre llamado Brassas? Bueno, ya no tengo ganas de conocerlo. Si son Brassas... Se aloja aquí también. Pero a la noche no volvió. Tenía mucho interés por ver el mural. Espero que... Espero que con prisas no se hiciera daño. Por favor, ten mucho cuidado. Vale, que tengo que volver al mural, ¿no? Y había un tío llamado Brassas. No se si volver otra vez a las ruinas. Es que... Si abro aquí me dice que... Que debe estar por fenómeno. Bueno, ¿las ruinas cuentan como fenómeno? Estos los rompí, creo. No sé qué es la verdad. ¿Y por aquí se sale del pueblo? Vamos a abrir las ruinas a ver qué pasa. Joder, el tío de la misión ya la ha mirado otras veces. Vale, sigamos. Tiene para las ruinas. A eso voy. Aunque me entretengo mirando cosas de camino. Pero sí, mi intención es ir para allá. ¿Será uno de esos dos el tipo...? ¿Por qué no se ha más quedado mirando cómo se va? ¿Por qué no se ha más quedado mirando cómo se va? No hay nadie. 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 ¿Dónde estáis? No hay nadie. No hay nadie. ¡Escuchemos! ¡Malditaño! ¿Es la gente que desaparece? ¿Es una especie de rica de la gente que se ve en el barrio? ¿Es la gente que desaparece? No, es una cosa extraña, pero... ¿Esto es lo que dice aquí? ¿Es una especie de rica que no se le ha roto a la gente? ¿No es muy parecido a la gente que se le ha roto a la gente? ¡Vamos! 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 Pero entonces, es un ser maligno. La niña no está en realidad. Ya veo. Es un ser maligno. Atrae a gente para convertirlos en parte de un dibujo en una pared. No entiendo por qué, pero... ¡Eh! ¡Dame! ¡Aquanay! ¡Vamos! Vea, ¡yo se ve! ¡Los hielos! No! Pero entonces, la gente que está dentro del mural están aquí, en un mundo, ¿no? No están simplemente... en la pared y ya está. ¿Qué es este lugar? No es un sueño, ¿verdad? ¿Es verdad? Me parece una locura, ¿no? Como se ha entrado en el mural. ¡Ey, ¿no? Hey... ¿De verdad, no te has dado cuenta de que la niña es la mala? ¿A estas alturas? ¿No te has dado cuenta? Joder... Joder... Venga, qué bicho. Zombies hambrientos. Vamos a ver qué tal. ¡Venga! Prefirirían haber gastado esto. Pero vale. Vamos a intentar probar, ya que estamos. ¿Por qué no? Ops, eso no me lo esperaba. Entonces voy a dejar de probar. Y voy a intentar matarlos cuanto antes. Pero si no, van a parar de espantar. ¡Vamos! Ops! A lo mejor, cuando quede solo uno, si que no, de nuevo. Intentó el radar. Joder... Acá bueno, cuanto más aparezca, más experiencia me llevo al acabar. Así que es una forma... De farmear. ¡No, no! ¿Por qué me cambia el objetivo? Estoy atacando todo el tiempo a un enemigo de golpe. Me cambia el objetivo a otro. Vamos con ese. Por favor, ¿pueden dejar de salir? Me paralizo. Ahora le curaremos a Eric. Ahora le curaremos a Eric. Sigo paralizado. A ver cuánto dura la paralisis. Se va a quitar la mierda de expiración y no he podido hacer nada. Él sufre una maldición te horrible. Ok. ¿Tengo algo que cure maldiciones? Esta no tiene concurso. Lo aumento. Aunque no sé muy bien qué hace las maldiciones, pero... Bendición. Elamina maldición solo ha liado. Mejor me la quito. Creo que al cabo de un par de turnos te matas y no te la curas. A ver cuál sí tiene que ser. Primero, es el gran otro. No. 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 Lo que no se sabe. Va a estar bien. No. No, no. ¡Anuncias! Ha dado 1000 de experiencia. Voy a pelear para gastar el límite de él. El límite, bueno, la inspiración. Los llamaré límites toda mi vida, ese tipo de habilidades. Y ahora se inspira el otro. Me cago en mi vida. Si no se me espera un poco. Mierda. Tengo algo de culé paralísimo. En serio no, pero ropa a lo mejor. No tengo nada para curar parálisis. ¿Asociación de magia? P.M. de un solo enemigo. No cuesta P.M. Hostia, como mora, ¿no? No puedo hacer nada por Jade. Lo siento por ella. ¿Estás bien? Toma. En verdad es que es muy viento. Tendría más sentido que lo tuviera una momia en un zombie. Total de 13. Aún no puedo aprender nada. Voy a pelear, vale. Podría pasar de ellos, pero voy a pelear... Wow. Eso no me lo esperaba. Porque si no peleo, luego me quedo bajo de nivel. Joder, eso no me lo esperaba. ¡Viper! 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 Tengo que hacer asesor. ¡Viper! Hay que tratar de matar a Hugo Globler cuando ande. ¡Bien! ¡Ahora mismo! ¡Viva! ¡Que ¡Dalea! ¡¡¡נו! Sí indigenous para Kristi Por aquí Uh! Espera, ¿tienes Internet? Hum... No... No te gaste los datos Es tocado wieder No me falta No, no... No te pases No te pases... No... Fui... ¿Estás bien? ¿Qué puedo hacer para intentar matar? ¿Dehabilitación? ¿No funcionará? ¡No, resulta afectado! ¿Cómo estás? ¡Algo hice en casa, pero mi PC no tiene el receptor ya! No sé. Es un golpe de culo, no un golpe de cadera. ¡Ay, Dios! ¡No! Ha huido. ¿Qué hago yo ahora con mi vida? ¿Te acostarás pronto? No sé si sigue peleando. Más zombies. Tengo muchas cosas que hacer. Sí, hombre, es normal. Es normal. Es normal, claro. ¡No! 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 Tengo una lámpara. ¿Y eso? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Pero se me ha quitado esta! Que tener dos paralizados ya es un peligro, ¿eh? Si solo tengo uno, no pasa tanto. Pero es que el tiro no me gusta. Tengo que eliminación de Shiryu porque la ventana da un patio muy pequeño y simplezo. Ups. Claro, estás acostumbrada a que hubiera mucha luz. Claro. Por cierto, antes me han dicho que me tienes que comprar un GPS. No hay nada. Pero vamos a ver, tres paralizados. Parece de noche a las 12 de media, joder. Pues sí que está un poco mal hecha, ¿no? ¿Por qué un GPS? Porque me pierdo en el juego. No hay nada. No hay nada. Pero es que no hay nada. 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 ¡Ataí en! ¿Lo viste en que piensa que no tiene excusa? Bueno. Bueno. Qué pesados son estos bichos, por favor. Ahora te voy a ganar en calor. No sé yo, eh. A lo mejor estamos más o menos igual, pero ganar, no sé yo. Si le robó vida a un zombi, ¿me hace daño? ¡Pero dejad de salir! A veces eso no significa nada, eh. No, 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 no. Qué pesadilla de bichos. Que no se mueren. Bien, gracias. Uy, sigue vivo. Se ve el humo salir del asfalto en julio, ¿qué dices? Se han pasado un poco, ¿no? Ya estoy pasando calor. Hombre, yo también tengo calor ya. Claro, eso no es algo nuevo. Uf. ¿Cómo está, cd? ¿Cómo estás? ¿Cómo que lo están? Pesadilla de la puerta. ¡Cantinos! Oh, ¿tendrán algo junto a estos dos? No. Una billosa. Esa otra película, ¿verdad? Pirámides, ¿verdad? Oh. Unos antes más. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aleluya! ¿Cómo? ¿Esta qué hace? ¡Aleluya! A ver. De momento no lo voy a gastar, ¿verdad? Porque le queda un golpe. Pero es un ataque interesante. Es que es algo de aire fresco. Se esconde bajo la cama. ¡Ay, pobrecita! El clima idílico. Claro, es que has hecho un cambio de clima un poco radical. Por eso lo vas a notar bastante la diferencia. Por eso lo vas a notar bastante la diferencia. Y nosotras estamos normales. ¡Oye! ¡Hanta! ¿Qué haces en ese lugar? Todos... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y además, en este lugar, en el escenario de la espada de la espada de la espada de la espada de la espada. Pero... ¿Quién es quien? ¿Quién es? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Hace aquí? ¿Hay una experiencia que está muy chica? ¿Ah? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Que ha estado mirando? Aquí se han censurado un poco. ¡Esta es el maldito hombre! Con el traje de conejita se han censurado un poco. ¡Ohh! ¡No! ¡Oy! ¡Todos vean! Oh, pero... No... ¿E, ¿E,E,Ena!? ¡Me he動ado! ¿Hil, tul... Pum? ¿Señor? No he estado en un color azul. He estado en un lugar solo en un barrio. ¡Puedo agradecerle! ¡Vamos a mi mundo! Especialmente tú... Tú eres diferente de otras cosas, pero... Es muy bueno. Es una buena color, pero no es tan buena. Y además, en ese sentido, los seres que nos vengan a un poco de agua, no se han agarrado, y nos acompañan un grupo de agua a la que nos ayude a defender. ¡Hm! ¡¿Tú es el agua?! ¡Oye! ¿Que pasa con eso? Es un color que me gusta. Es un poco de agua. eso hipnotiza a los chicos bueno, en verdad, de nuestro grupo quien se sentía atraída por ella era Verónica de cierto modo de verdad, de verdad son tan tontos Es que estoy alucinando. Vale. Muchas gracias por haberte pasado. Descansa mucho. Buenas noches. 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 2 críticos seguidos ni tan mal y vas a curar un poco bueno, ahora sí que podríamos ir matándolo aunque si invocas uno más no me voy a quejar voy a beber ... me van a dar un montón de cosas cuando acabé este combate, ¿no? Vale, ahora sí, por favor, no invotes a nadie, porque quiero acabar yo el combate. Ya os he matado bastantes. No. Bueno, mejor, pero no. Quiero acabar. Las maldiciones fallan casi siempre. He gastado la inspiración a empezar este combate y se vuelve a inspirar antes de acabarlo. Cuatro mil trescientos puntos de experiencia. Mil doscientos de monedas de oro. Creo que se ha quedado en punto. No, conjuro. ¡Expresión! Vamos a comprobar. ¿Yo cuántos puntos tengo? Once. Necesito doce. Bien. Eric tiene cuatro. No le va a valer para nada. Verónica tiene ocho. Aprende antimagia. Necesita trece, joder. Esta necesita trece. Tiene uno. Tiene uno. Buah, necesita veinticinco. Esta deciocho tiene quince. Vale. Eh, puede aprender esto. ¿Esto qué es? Otra, pues si da más veinte. No quiero. Pero fondo hace puntos. Así que volveremos. Wow, 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 wow. ¿Simiente de vida? ¿Cómo? ¿Tres simientes de vida? Esa ha sido por usar el límite, ¿verdad? Voy a combatir contra otro. De hecho voy a intentar probarlo. Agua mágica. Agua mágica. Interesante. Toma, pues lo hago otra vez el límite. Aleluya. Algo. Sí. ¡Aquí! Aplausos. Como consigo otras tres millas de vida. Exilientes de vida. ¡Ap! 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 ¿No? No sé. Meñado. Wups. Hmm, la postura no es. Me importa más que un poco. Vale, ataca esto. Y tú, cura a Eric. ¿Estás bien? Podré volver a este sitio una vez lo haya acabado. Es que supongo... Supongo que cuando haya matado al boss de este sitio ya no puede volver. Y como pueda farmear simientes aquí sería un desperdicio nacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no lo voy a probar. Tienen mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, Robb. Venga, vamos a ver. Bien, gracias. ¡No! ¡No! Ha puesto la maldición. La tengo que quitar. Aclaración. ¿Cómo verás? Bendición. De hecho, en el próximo turno de la prueba haré una cosa. Eso no era lo que yo quería hacer. Eh, lluvia de justicia. Es que es esto de magicidad. ¡Luvia de justicia! ¡Luvia de justicia! ¡Luvia de justicia! ¡Luvia sanadora! ¡¿Qué? ¡Luvia sanadora! ¡Luvia sanadora! ¡Luvia sanadora! ¡Luvia sanadora! No había... No había... O sea... No había... Por favor. Vale, el siguiente turno se le quita parecer. Ah, probablemente duran muy poco los estados alterados, en comparación a los demás. Ah, sobrevivido, venga ya. Éxito o bendición. Se hacen largo en los combates contra estos bichos. El S. Ajá. ¿Puedo hacer un helado o un helado? A ver si así ayudo a que no se haga tan largo el combate. Debería haber inspirado a Fade en ese turno. Pero no lo hizo. Más nodo. No. ¡Ajá! Perdón. ¡Que maldito! ¡Un helado de Hibami! ¡Ajá! ¡El 5 meono! ¡Esta un helado de Hibami! ¡Ajá! ¡El 6 meono! ¡Ajá! ¿Tú te atreces 20%? Ah, pero a lo mejor ya se le quita la inspiración. Quería ver si teníamos un ataque de 4. ¿Se lo va a quitar o no? ¿No se lo ha quitado? Toma. Diatreva. Juan, de zona 0. Aleluya. No tenemos un ataque de 4, solo de 3. ¿Y si hago esa aleluya otra vez? ¿Se duplica el efecto? Tengo que probarlo. He hecho dos aleluyas en el mismo combate. Voy a comprobar si se duplica el efecto. Estaría bastante alto, la verdad. Pero no me voy a quejar. Vamos a ver si tengo que ir. Voy a cambiar. Voy a meter una imagen. Voy a sentir más de 10 metros. Voy a meter un combate. Voy a meter más de 10 metros. ¿Tenía menos el combate? Voy a meter más de 10 metros. Por favor, Nimbo, que sanaría ahora. Que ya acabamos. Gracias. A ver, ¿cuántos miran? 6.000... No sé si se ha duplicado el efecto o no. Creo que no ha contado la segunda vez. Pero había que probarlo. Observando, creo que ya puede aprender el ataque. No lo conjuro. ¿Tornado? Sí. A ver, ¿yo puedo aprender esto? Sí, pues venga. Poder ilimitado. Luego tenemos que aprender el poder ataque más 6. ¿Qué es esto? Probabilidad de crítico. Bueno. Bueno, ahora aprenderemos eso. Tú. Necesita 18 y tiene 8. ¿Aunque puede aprender este? No, tampoco. Le faltó a 1. Bueno. ¿Tienes algo? 13. Tiene 4. Observando, creo que ya puede aprender esto. Sí, las narices son 25. Qué caras es esa habilidad, ¿no? Ah, tampoco puede. Tú te lo tienes un punto. Hostia, simiente de vida. Vale, no lo voy a hacer porque estoy en directo. No quiero quedarme aquí 4 horas farmeando a estos bichos. Pero para cualquier persona que juegue por su cuenta fuera de directos y demás, estaría guay quedarte aquí y farmear esto. Ahí hay un bicho nuevo. ¿Unos hipo qué? ¿Hipotermón? ¿Hipotermión? No, ok. No, al otro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Otra! Vale, vamos a mirar primero... ¡Oh! ¡Espera! ¿Por qué es tan grande ese cofre? ¿Es un supermímico o algo así? Voy a usar la habilidad de... Ojear, lanzaste conjuro sobre el cofre para averiguar su contenido. Amarillo, oro. Azul, objeto. Ojo, monstruo. Ah... Es un monstruo. Es un supermímico. Pero claro, a lo mejor es la única vez que estoy en esta zona, así que... Tengo que hacerlo. Vale, vamos a intentar robar. Aunque es un... Es como un minibus. No creo que tenga objetos, pero al parecer sí. ¿Es una bestia? No es una bestia. ¿Es uno muerto? No es uno muerto. Tampoco es volador. Y ya está. No sé. En este momento vamos a... Vamos a atacar normal. Vamos a atacar normal. Vamos a atacar normal. No le meto mucho daño. No sé si preocuparme o... ¿O preocuparme? ¡Vamos! ¡Selzai! No, que fue que he aceptado bien. ¡Hostia puta! ¡Solra! ¡Mira el brasileño! Vale. Júrame a Jade, por favor. A Jade, a Jade. No lo has curado mucho. A picadora de la cobra. ¡Fuera el pez de cadera! ¡Joder! ¡Qué puto mierda estoy pasando! Voy a hacer esto. ¡Eso es que no lo he hecho antes! ¡Ah, sí, porque he tenido que curar a Jade! Vamos a empezar a usar magias. O sea, habilidades. ¡Wow! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Ah! ¡Virus! ¡Nos terminan! ¡Joder! ¡Toma, funcionari! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡¿Qué? 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 ¿Lo mato con esto? No, pero casi. ¡¿Qué? 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 ¡Ah, se murió por el veneno! ¡No, mira! ¡¿Qué? ¡¿Qué? No sé qué son esas monedas. ¡Uy! Corregante de mariposa. Es un accesorio, ¿verdad? ¡Oh, aumenta la vida el EPM! Es que le convendría... ...a Rup. Pero es que Rup ya tiene esto. No le puede quitar esto. Así que me lo pongo a mí. Me quito la inmunidad a veneno, pero... ...si me envenenan me puede curar Rup y ya está. No hay mayor problema. No hay mayor problema. Mecool es una biterina, pues, no hay mayor problema. No hay mayor problema que piense de minería del EPM. No hay mayor problema. Vamos a curarnos un poco. Hay... No era necesario. Semi curación. Con minera suficiente. Eeeh, esta no, esta si que necesito semi. Vale, pues está bien, es de combate, la verdad. Vamos a pasar de este bicho de mierda, no me interesas. Joder, que no puedo subir, tengo que subir así. Vale, de ese no voy a pasar. Aunque me da miedo, pero... ¡Sansunio! ¡Sansunio! ¡Toma! 51. Oh, encima tiene ataque de área. Me preocupa un poco el hecho de que Rob está gastando mucho peón. Y más que la gastar ahora. ¡Qué puto! Como llegamos a ambos y Rob no tenga PM, pues hemos triunfado bastante. Aunque tiene absorción de PM. Qué cojones, es verdad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A lo mejor debería pegarlo, ¿qué es eso? No era este. Era Rob. ¿Mi pinchecito con las espinas? No. 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 Voy a ver que había perdido otro camino antes de que pasara esto. Voy a poner ventilador, que no lo he puesto en todo este tiempo y ahora sí que empiezo a notarlo. Adiós. Ok. Sí. Es una planta. ¡No te vas a venir aquí! Tal vez sean como ellos después, esos hombres y yo se han deschazado en este mundo. Atención. ¡Oye, ¡pártate! Me hicimos ir justo por donde quería ir. Perfecto. ¿No hay nada por aquí? ¡Uy! ¿Qué es esto? Parece que se destruyó aquí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me fascina cómo estamos leyendo algo que está escrito en una piedra, pero somos capaces de ponerle la voz a la persona que lo escribió. El círculo es el que se le da a la persona de la vida de la persona, y se le da a la fuerza de la persona. Y se le da a la persona que se le da a la persona, y se le da a la persona que se le da a la persona. Solo se notizan los que son codiciosos. También, cuando no hay gente, se le da a la persona que se le da a la persona, y se le da a la persona, y se le da a la persona, y se le da a la persona. No, no. Está hablando de atraer, no de hipnotizar. ¿Sogida de la persona? ¿Esto es Melchand? Sí, se le encendió la bombilla. No. Es decir, ¿se le da a la persona a la persona? Vamos. ¡Soy rápido! ¡Soy de aquí! ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Es posible que se le da a la persona, y se le da a la persona que se le da a la persona? No, es probable que no se le da a la persona. ¡No, así! ¡No es probablemente tan distinto! ¡Tú que podrás ir a la persona que se le da a la persona! ¿Para qué móvil va a entrar? Wow. Me gustaba farmear esos bichos de cimento de vida. Y quería vencer al boss, o sea, si no lo hemos vencido va a seguir aquí. ¿Seguirá trayendo gente y haciendo lo que hace? ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Aita, atata! ¡Aquí está todos sin duda! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos a volver a la casa! ¡Ya! ¿Tú crees que se los van a creer? Suena bastante increíble. Incluso para un mundo mágico. ¿Vuelve a la plaza del pueblo? ¿Qué ha pasado con el mapa? Se ha movido. No sé la que podía hacer eso. ¡Oh, coño! ¡Vuelve a la plaza! ¡Vuelve a la plaza! ¡Vuelve a la plaza de suerte! ¡Vuelve a la plaza de suerte! ¡Oh, ¿verdad? ¡Vuelve a ver! ¡Ah, eso es lo que pasa! ¡Vuelve a la plaza de suerte! ¿Se ha parado el señor? ¿Se ha cruzado con vosotros? ¿¡Ah! ¿No lo habéis parado, verdad? ¿Habéis dejado que se vaya al matador igualmente? ¿Pero por qué se está aquí...? ¿Y a mí me ha matado a los buenos comercios? ¿Vas a la gente... a los que se me ha llevado a la palabra y a todos estaban en el puerto? Por favor, no te dejes esto. ¡Apúntame que no se lo ha metido! No sé si eres consciente que estás haciendo esto en mitad de la plaza del pueblo, que se supone que estaba ya siempre llena de gente. No sé si eres consciente que estás haciendo esto en la plaza del pueblo. No te preocupes, pero no te preocupes. Este es un gran poder que te ha dado a mi amor. No hay que recordar que no hay nadie. Si no hay nada, no hay que llegar a mi mundo. No hay nada que llegar a la gente. Ahora, ahora, me agradezco a ti. Voy a hacer un beso de una noche muy bien. ¡Espera! ¿Y esa persona? Todos, ¡vamos a ir a la luz! ¿Eso es lo que más te gusta de ti? No, pero voy a cuarta partida primero, el que me ha acordado, el que llevo casi dos horas sin guardar. ¿Dónde era? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, hay que dar media hora. Supongo que sí que me da tiempo a entrar ahí otra vez y pensar en algo, ¿no? Y si me pasa un poco, pues, vino, pero... Yo creo que sí. Allí voy. No, allí no voy. Voy a descansar en la pozada. Joder, abajo y todo. De hecho, puedo hacer TP a una de las primeras ciudades del juego y descansar allí. Y así no me cuesta dinero. Con un campamento. ¿Cuánto cuesta el TP? ¿No cuesta? Bueno, ya me lo has dicho tú. Aquí mismo. No me acuerdo dónde es, pero ponía campamento. A ver, aquí. Ya está, ya voy a descansar gratis. Posada, ¿pa' qué? Tengo forja. Me lo acabo de ver. ¿A qué importa primero forjar objetos? Un cuchillo. Oh, este está guapo. No sé si hacer, voy a hacer uno de estos. No sé si hacer, voy a hacer uno de estos. No sé si, voy a hacer uno de estos. Fuerza, perfecto, filigrana, golpe doble, filigrana, golpe doble, filigrana, golpe figurante, no, este, paro doble, me va a salir más uno, pero me da igual, la cuestión es que lo he hecho. Es difícil calcular para sacarlo todo guay, parece que no, pero es complicado. Este quiero hacerlo también, es bastante mejor que los que tiene equipados. Filigranas, salto incendiario, filigranas, golpe doble, vale, ahora filigranas, palo doble, filigrana, golpe, no, lo he ponido mal, ¡toma! Pues ya está, lo voy a dejar así, me va a salir más dos, seguro, o más dos o más tres, más uno ya, no, porque hay un amarillo. Más dos, bueno, está guay. Lo voy a dejar aquí, no quiero hacer nada más. Voy a mirar si se lo equipo a Eric. Una, mirada, va. Es que está paraliza, tío. Esta tiene probabilidad de paralizar, eso me flipa. Aunque esta sea mejor, es que es 92. Es que es 92, ya se ha quedado muy bajo, no lo pueda paralizar. Bueno, esto es 95. Solo son tres puntos más. Y la otra tiene probabilidad de paralizar. Me quedo con la que paralizo, sinceramente. La diferencia minúscula es mejor, y voy a hacer una cosa. A ver si hable un poco el inventario a Eric, que de robar tanta mierda se le llena enseguida. Vale, ahora sí. Vamos a guardar por tierra. Me he pasado casi dos horas sin guardar, y en 10 minutos he guardado dos veces. Está bien. Vale, descanso para que... Calla, para que salga de día. Y vámonos. Ha por la plantucha esa. Fenómeno. Ah, me acabo de acordar que tenía una misión que tenía que hacer fuera de cámara y vencer a un bicho. No la hice, tú. Es verdad. Bueno, oye, no tengo prisa por hacerla, la verdad. Lo bueno de estos juegos es que las misiones secundarias las puedes hacer cuando te ve la gana. Ahí que yo. Ahora lo que quiero hacer es esto. ¡Volví! Mi pregunta es, cuando me lo haya pasado, ¿podré siguiendo venir? Porque el farmeo de Calla aquí es interesante. No voy a hacer ningún combate porque tengo a dos personajes inspirados y quiero llegar con ellos al bus. ¡Volví! Como baja. Ahora vuelto a aparecer. ¡Ojo! Que vuelve a aparecer el cofre. Pero es que no puedo, no puedo. ¡Uf! Voy a aparecer el pedazo de cofre. No puedo. Inspiración. Para otra partida que haga yo por mi cuenta, fuera de directos y tal, sí que me dedicaré a hacer cosas que no puedo hacer por estar en directo. A lo lejos me suena un inquietante voz. ¡Ja, ja, 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 ja! Estáis ahí. ¡Qué manchitas de colores más bonitas! ¡Qué detalle venir a visitarme a mi mundo! Ahora que el lienzo está preparado, ¡que comience el salvaje arte de la lucha! Te vas a arrepentir de esto y lo sabes, ¿no? ¡Ah! Pensaba que venía directamente el combate, ¿no? Que me abriría para subir. No, todavía queda una dungeon. Que yo quería llegar con la inspiración al buff. Ya no puedo, tío. Lo que hay bichos que tengo que reconocer, sí o sí. Joder, me acaba de joder vivo. ¿Puedes cruzar esas puertas luminosas? Este biche tengo que conocerlo, tío. Se me va de inspiración. Ah, bueno. Entonces podía volver a tratearse y pelear contra el cofre. No, pero dicho no, voy a hacer por estar en directo. ¡Hostia! ¿Qué cojones así de 10? Tengo un punto de guardado aquí en esta zona. Qué extraño me resulta todo, la verdad. Pero bueno, ya a explorar. Ah, se le va a quitar la inspiración. No tengo más remedio. Hay que gastarla. Eso no lo había visto nunca. No, 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 no. ¡Déjame! Joder! no se llamaba? cabalga esqueleto que no he hecho eso, que yo no he hecho eso, que yo no he hecho eso no he hecho eso, que yo no he hecho eso no he hecho eso le ha dado el botón para subirme encima de la montura pero ha decidido disparar la ballesta y luego pegarle un espadazo ¡Vamos! 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 Espera. ¡Vamos! ¿Qué pasa si hay que esperar con los otros dos? ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Hace esto? ¡Bien! 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 5 puntos de destreza ¡Uy! Le he dado a uno Un animal mágico En verdad quería darle así y comprobar a ver si puedo subirle algo Segundo No era aquí Era en... aquí Si puedo, de hecho Así que... Perfecto Vamos a comprobar que hay aquí Pues nada, solo combate contra esto Vamos a comprobar que hay por aquí Vamos a comprobar que hay por aquí No estoy confundido ¿Y esa luz? ¿Será mi objetivo? ¿Entonces aquí qué hay? Un cofre Piedra encantada Piedra encantada Piedra encantada Vamos a comprobar que hay por aquí Vamos a comprobar que hay por aquí No hay que ir hasta el final No hay que ir hasta el final No hay que ir hasta el final ¡Voy a ver! Han ya acertado Una al menos Daizio Hago esto más que nada por el limo. Porque como funcione con el limo... Va a ser interesante. Ah, no ha funcionado. Tenía que probarlo. No sé cómo matar a esos limos. Se escapan antes de que pueda matarlo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. A ver el mapa. Vale, he falzado por aquí. ¿Dónde estamos ahora? Aquí. Eh... Tengo... Está de coña, ¿no? Ah, desapareció. ¿What? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, pero me alegro. Yo lo cojo y me voy. No. No, no, no. 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 me estoy dejando zonas a las que quiero volver pero no sé cómo se vuelve y eso es que no puedo volver ahí vale, estoy ahora aquí joder, qué puto tío ¿me vas a dejar pasar? gracias hay un cofre ahí que no he cogido ¿y ahora cómo llego yo a ir? es que me acabo de mi puta vida yo no sé dónde estoy vale, a lo mejor mierda ha llegado al final de la zona y hay un cofre allí que no he cogido espera, desde ahí subo ahí bajo por allí detrás joder, ¿cómo puedo llegar aquí? quiero ese cofre no sé qué tiene pero lo quiero vale, desde aquí subimos aquí ¿cómo puedo llegar ahí? ¿qué siento aquí? ¿cómo puedo llegar aquí? desde ahí desde ahí desde ahí joder tío puto sitio de mierda me va a hacer tres horas aquí dando vueltas por un cofre pero luego tendrá una mierda dentro, ¿sabes? es que va a pasar yo sé que va a pasar todo el mundo sabe que va a pasar pero quiero el cofre vale aquí ya me he perdido un poco, bastante ahí abajo está el cofre es que es ahí ¿cómo cojones? llego ahí vale, vale estoy llegando estoy llegando me acuerdo que cuando lo vi desde arriba sabía que tenía que venir por aquí es ahí es ahí es aquí es aquí ajá llegué fuente de platino eso es un escudo para alguien no sé muy bien quién lo puede llevar pero es un escudo para alguien bueno, lo puedo llevar yo pero es una caca para mí lo puede llevar serena que no la utilizo nunca pero lo puede llevar serena ok y ahora otra vez a dar toda la vuelta a ver si no me pierdo por suerte voy montado en esta cosa que va un poquillo más rápido de lo que iría yo así que guay así que guay vale, ya está en mal cofre por aquí seguimos tenemos que pasar para abajo aunque primero subimos al parecer ahora bajamos bueno bajamos le damos una vuelta más y ya estamos y ya estamos allí no ahora ya estamos ahora ya estamos bien supongo que este combate me van a obligar a hacerlo porque están quietos todos los enemigos se mueven y están no, están quietos uy, 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 uy voy a hacer lo que es de 14 jajaja gracias la verdad es que se agradece una estatua que te dejé curar y grabar antes del boss que por cierto lo voy a dejar aquí porque se me ha ido mucho el tiempo entre todas estas vueltas yo pensaba que era solo venir al boss y ya está pero no se me ha acabado todo el tiempo que tenía así que lo dejo aquí por hoy mañana continuaremos supongo y si no pues pasado mañana y a ver qué pasa muchas gracias a todos por haber estado aquí espero que lo hayáis pasado bien y mañana o pasado seguimos hasta mañana o pasado adiós adiós